Chicos, es Godzilla, o sea, what the fuck Pero antes que nada, si das like Te suscribes en este momento, y le das like A todas mis fotos en Instagram, y me sigues En Instagram, obviamente Entras en un sorteo de una Playstation 4 No es broma Y claro, si me sigues en Twitter, y si estas dando Likes a todos mis tweets, y me apoyas Mucho, así tendrás más oportunidades De ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte A todos, bueno chicos, como están, y espero que se Hasta que vienen yendo yendo yendo, yendo un nuevo video Y en esta ocasión chicos, continuamos con la serie aquí en el canal Serie en la cual chicos, peleamos a diferentes Boss, y esta super épica, a muchos de ustedes Están encantando, y les quiero comentar de que quiero que esta serie Chicos, siga siendo apoyada, en el video anterior Chicos, llegamos a 10 mil likes Ahora quiero llegar a 15 mil, así que si Llegamos a los 15 mil chicos, subo el próximo Episodio de esta serie chicos, yo sabía que en esta serie Peleamos a diferentes boss, en esta ocasión Chicos, vamos a pelear a entity Boss, con Godzilla Y sin más que decir chicos, deja tu Like, suscríbete al canal, si no estas suscrito Y comenzamos, y bueno chicos Ya saben que en la descripción del video les dejaré todos los links Para que ustedes puedan también tener estos boss Y bueno chicos, también algo muy importante es que estoy Utilizando un emulador de Minecraft Edition, por si ustedes ven algo diferente Y dicen, no, es que es Minecraft de PC, no chicos, es Minecraft Edition, pero estoy utilizando un emulador Para que si, se mire más fluido, si esto lo hago En un teléfono, se va a petar, porque vamos a Spawner muchos boss, hacemos peleas super épicas Y regularmente chicos, los boss tienen muchos poderes Por lo cual, se la guía al Minecraft Y pues, prefiero hacerlo así, con un emulador Aquí en la computadora, para que si Se laguen menos, y que ustedes lo miren más fluido Y que las batallas se contemplen mejor Así que por nada chicos, como les digo, quiero la mejor calidad Para ustedes, así que, pues deja tu like por esa calidad Tan épica, y HD Y todo eso, o sea, el primer oponente es Nada más y nada menos que el GOXILLA ¡Pum! ¡Wooow! ¡Lol chicos! Y miren, 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 es super agresivo Chicos, como pueden ver, tiene diferentes ataques Está super loco chicos, es GOXILLA O sea, WTF! Pero bueno chicos Como les digo, la verdad es que va a estar super épico esta batalla La verdad es que lo miro bastante fuerte Vamos a ver que tal Y pues, no sé chicos, la verdad es que está super grande Es como si fuera un dinosaurio Tiene diferentes poderes, como pudieron ver aquí Es como tipo dragón, porque lanza fuego Y pues nada, la verdad es que es super O sea, es como super agresivo Miren la vaca como la destruye O sea, LOL, es como un mega ¡Oh! ¡WTF! WTF, estaba recibiendo ataque Y bueno chicos, como les digo, la verdad es una tremenda locura A ver, vamos a ver, o sea, vamos a ver Ustedes que piensan chicos ¿A quién le va? Y pueden saber que en los comentarios ustedes pueden poner ¿A quién le va? ¿A GOXILLA? ¡Oh! ¡Al siguiente! Y bueno chicos, por el siguiente lado Tenemos uno de los preferidos Tenemos a Entity chicos De que solamente busco los bloques para spamearlo A ver, necesitamos los bloques de arena de alma Tenemos arena de alma Y vamos a spawnear chicos Vamos a invocar Y por nada chicos, vamos a invocar ese boss La verdad es que chicos, es uno de los preferidos Y la verdad es que es super fuerte Y vamos a spamearlo por acá chicos Para que lo miren, ¡PUM! Se va a empezar a generar, como pueden ver O sea, es del cuerpo de un Wither El, el, el Entity Boss Pero, el problema es que es mucho más grande Y tiene más poder Miren, ¡Oh! Explotó Justamente el spamear Miren, o sea, es una tremenda locura chicos La verdad es que ese está super loco Es como un Wither super chetado Y la verdad es que está super genial chicos Ustedes comentenme a cuál le van A Goxilla O a Entity Boss Por un lado vamos a tener a Entity Boss Así que vamos a spamearlo por acá Y espero de que, o sea La verdad es que es uno de los más fuertes No sé, o sea La verdad para mí, o sea No hay favoritos Ustedes comentenme a cuál es su favorito Y bueno chicos Se está spameando Y bueno ya se está invocando por acá Una vez que se invoque chicos Voy a spamear A Goxilla ¡Vamos! Ok chicos, se agarran Y vamos a ver esta pelea épica Esto se va a poner muy loco chicos Empieza Entity O sea, el único problema es que Goxilla tiene mucha vida Pero Entity se aleja Y le dispara desde lejos Goxilla no detecta O sea, Goxilla se queda loco O sea, no sabe ni siquiera Por dónde le está pegando Ok, creo que, o sea ¿What? Como que no le encuentra Entity no sé qué pasó con él Entity se está como teletransportando Chicos, se tepea Para diferentes lugares Se están peleando chicos Esto va a estar super loco Miren, miren, miren Va a hacer como pequeñas explosiones No sé qué está pasando chicos Pero Goxilla va como muy O sea, como que no tiene ¡Oh! ¡Lol! 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 Se agarraron, se agarraron ¡Lol! ¡What the fuck! Llegaron otro ¡What the fuck! Se duplicó O se agarra entre los dos Goxillas What the fuck Se están matando entre ellos Wither O sea, chicos Para los que no sepan Entity tiene casi la mitad de la vida Pero estos están como agarrándose entre ellos What the fuck Se supone que deberían de ser amigos chicos Y no, aquí vemos que Entity chicos Se está escarbando por acá Y al ser dos Goxillas chicos Vamos a spamear a otro ¿Por qué no chicos? Vamos a spamear a otro Porque esto no es justo Son unos montoneros Y vamos a spamear a otro chicos A ver qué tal chicos A ver si entre dos Van a poder estos dos Goxillas Los dos Goxillas están como quietos Como que no detectan Que el otro está escarbando hacia Hacia, no sé No sé qué estás haciendo No sé si sea un ataque especial No lo sé chicos Pero vemos que aquí se están peleando Entre ellos dos Y este O sea, se queda como un En plan Wither O sea, esto es lo que pasa Cuando invocas A estos dos O sea, se agarran O sea, realmente chicos Yo la verdad es que no sabía Cómo fuera a pasar esta pelea Estoy sorprendido Con lo que está pasando Y no sé chicos Están peleando entre estos dos O sea, Wither O sea, al parecer Entre los Goxillas se odian Y estos dos están como What the fuck ¿Qué está pasando acá? O sea, este Chicos, este está como escarbando No sé, está súper loco A ver, vamos a intentar pegándole A ver Vamos a pegarle A ver qué pedo A este de su guía Lo, lo, lo Este creo que están haciendo Un ataque especial Miren, aquí anda alguien What the fuck O sea, no sé qué está haciendo No sé si es un ataque especial Eso Pero está súper loco chicos Entre estos dos Se van a terminar matando Y el otro desde acá O sea, ya se movió Y este como que No sé Como que Respeta la pelea O sea, what the fuck O sea, está súper extraño Porque ya saben que este Tiene diferentes tipos de ataques Ya le pegó Ya le pegó Ahora se mueve No sé qué está pasando Lol What the fuck What Ok, 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 ok Chicos, no me cargaba Por los chums Le sigue disparando A aquel Y o sea, ese que está súper extraño Miren, lo sigue disparando Le sigue disparando Pero chicos Miren esto O sea, miren esto A Entity no le hace daño O sea, los explosivos No le hace daño Es como si estuviera burlando de él O sea, la verdad Yo sé que es una tremenda locura No sé cuánta vida tenga este Pero seguramente tenga Muy poca vida ya Y la verdad es que no sé Chicos, no sé Vamos a spamear otro Para que se peleen bien O sea, no sé si esto esté pasando Si estos entre ellos dos Respeten las peleas No sé, o sea Estuvo súper extraño Y lo que vamos a hacer chicos Es spamear otro A ver qué tal A ver si estos dos Si se pelean bien, ok Y no sé, o sea La verdad es que está súper extraño Las balas de este O sea, tira como diferentes proyectiles Y lo que pasa es que Entity y Boss O sea, no les pasa absolutamente nada O sea, le rebotan los disparos Ok, ya le empezó a disparar Ahí sí le está golpeando Se está quemando Y lo que hace chicos No sé si el fuego lo oyente No sé qué está pasando Miren, miren, miren O sea, se queda como en posición de No sé Oh, mira Está bajando vida chicos Creo que lo envenenó O algo así O sea, no sé si Los poderes de Entity Porque ya saben que es un ser maligno Y todo eso No sé si los poderes de Entity y Boss Sean como más Lo, lo, lo Se agarraron, se agarraron Están disparando chicos O sea, las peleas Las peleas que han tenido Han sido como muy cortas Pero sí las veces que han disparado O sea, miren, miren, miren O sea, no sé O sea, ese que lo rompe con tanta facilidad El único problema es de que yo miro chicos De que este está más fuerte que este O sea, este no ha roto el suelo Y este lo rompe solamente con acercándose Miren, miren Le está disparando Le está disparando chicos Ok, ok, ok Se están agarrando Se están agarrando Ok, esto Esto se pone Se pone cada vez más raro O sea, la verdad Es que está súper extraño chicos La pelea esta Entre estos dos Boss No sé chicos Mira, mira, mira Le está disparando Le está disparando Como que conoce su punto David Miren Como que analiza O no sé No sé Miren, miren Es que como que lo envenena No sé qué está pasando chicos La verdad es que está súper extraño Esta pelea Una de las peleas más extrañas Que he visto Y pero acá vemos A Parima Pacquiao 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 Y miren, miren, miren Le hace mucho daño La verdad es una tremenda locura Oh, lol, lol, lol Le disparó Le disparó todo de una Lol, lol, lol Aquí se queda Aquí, aquí mata a Wither Lol, 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 lol WTF Miren, miren, miren WTF ¿Qué está pasando? Lol Lo metió ahí WTF No sé si lo que esté haciendo Este es como un ataque O no sé Y lo que vamos a hacer chicos Es hacer esta pelea de nuevo Pero como ayer Y bueno chicos Vamos a hacer esto de nuevo Pero lo vamos a invocar primero Al, eh Y bueno chicos Vamos a invocar primero A Y vamos a invocar ahora Primero a Godzilla Y vamos a hacerlo de nuevo Para que A ver qué pasa A ver qué pasa Vamos a hacerlo de nuevo A ver si esto O sea Resulta diferente Y bueno chicos Ya vemos a Godzilla Que ya detectó Que está aquí su enemigo Miren, ya se está esperando Que termine de invocar Para dispararle Y vamos a ver cómo resulta esta pelea La verdad la anterior Fue un poco extraña No les voy a mentir Y vamos a ver WTF Ey, le pegó la nalga Le pegó la nalga Lol A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ya está la pelea Ya está la pelea chicos Lol, 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 lol Ok, ok, ok Miren, miren Es que no sé qué pasa chicos Pero este como que empieza a huir O no sé qué está haciendo No sé si es un ataque especial chicos Como les digo Ustedes comentenme acá abajo Qué piensan de esto Esto es lo que pasa Cuando se pelean estos dos bots No sé chicos O sea, se quedan bugueados Y ya no sé Pelean entre ellos O sea, no sé qué está pasando Creo que este le tiene miedo al Oh, oh Ah, es que se baja Y se regenera Lol No estaba viendo que se le estaba subiendo la vida Lol, 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 lol Miren, miren, miren O sea, es como su posición de guardia Porque cuando él mira Que le está disparando Como que se mete abajo de la tierra Y así no le puede pegar Lol No sé, o sea La verdad es de que No sé cuánta vida tenga este tipo Porque no aparece su contador de vida Pero Al parecer Yo lo que estoy viendo chicos O sea, el Wither hace mucho ataque Pero tiene muy poca vida El problema es de que aquel O sea, con pocos golpes Que le ve Le estira Y lo envenena Y así O sea, ese que está como muy pareja Esta pelea Y miren Este tipo se mete acá Y no sé qué está pasando Y bueno chicos Esto es lo que pasa Cuando invocas a estos dos boss Así que chicos Coménteme acá abajo Qué siguiente boss Les gustaría que peleara Por el momento chicos Han pasado batallas súper locas La verdad es de que Nunca me esperé Que pasaran cosas así La verdad es de que Está súper extraño Y chicos ya saben Dejen su like Y suscríbanse al canal Esto fue lo que pasa Cuando invocas a estos dos boss En Minecraft Poked Edition Y bueno chicos Si quieren que sigamos con la Y si quieren En el próximo episodio Ya saben dejen su like Para llegar a esa meta De 15 mil likes Y yo me despido Pero antes que nada Si das like Te suscribes en este momento Y le das like A todas mis fotos En Instagram Y me sigues en Instagram Obviamente Y traes en un sorteo De una Playstation 4 No es broma Y claro Si me sigues en Twitter Y si estás dando likes A todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades De ganarte La Playstation 4 Así que mucha suerte A todos A todos